La galardonada este año con el premio José Emilio Pacheco por la excelencia en las letras Cristina Rivera Garza presentó su más reciente libro Había mucha neblina, o humo o no sé qué. La autora estuvo acompañada por Juan Villoro y Sara Pot Herrera. En este libro exploran las obras de Juan Rulfo, a quien la escritora empezó a leer en su adolescencia. Gracias por ver el video.